A continuación, los encabezados de los principales medios nacionales. Muy buenas tardes, hoy es lunes 30 de mayo, y estos son los encabezados de los principales periódicos de circulación nacional para noticias sin límite. Milenio Diario, hoy arriba 2 a 1, indica Cril y exige piso pareja, niega a Josefina precandidatos únicos, se lanzan en acción nacional y PRI contra Cordero. No caben distracciones electorales en la economía, así lo afirma Beltrones. Confirma Córdoba que aspira a la gobernatura de Guanajuato. Amenazan al gobernador de Tabasco, acusa a los Zetas. Periódico El Financiero, el MEX imputará resolución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Rápida contaminación de la crisis europea, Grecia, cerca de la suspensión de pagos, presiones en España. El Banco de México no ve presión inflacionaria, habrá candidato PRI en Michoacán. Moreira, Pan, rompe con Aguascalientes. Periódico La Jornada, a Telmex le cierra toda posibilidad de tener canal de televisión. Claro favoritismo de Calderón hacia Televisa. Ningún presidente ha otorgado tantas prebendas a una televisora. El diferendo sobre interconexión, solo un pretexto para bloquear a Slim. Con su postura, el Ejecutivo frena el desarrollo en telecomunicaciones. Además se destaca en la lista de Wikileaks, peltrones poco creíbles sobre la reinvención del PRI en un mensaje cifrado a los Estados Unidos. Periódico Reforma Corazón de México, va el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en pitada. Reprueban usuarios, seguridad, taxis, estacionamiento, aduanas y equipaje. Además se destaca otro secretario en campaña. Funcionarios afines al presidente Felipe Calderón dieron su respaldo al secretario de Salud José Ángel Córdoba como precandidato del PAN a la gobernatura de Guanajuato. El funcionario federal anunció que en septiembre renunciará a su cargo. Periódico El Universal, el gran diario de México, ligan a agentes con extorsión y crimen organizado. Documentan abuso oficial a migrantes. Indocumentados involucran a efectivos federales, estatales y del Instituto Nacional de Migración. Además, preocupa activismo político de gabinete, advierte el Partido Revolucionario Institucional. Barcelona goza fiesta. Los campeones de la Champions regresan a casa y se encontraron con una gran fiesta que incluyó la música de Shakira, novia del defensa Gerard Tique, los cuales celebraron ante miles de seguidores. Además, los tricolores ya están en Denver. Estos fueron los encabezados de los principales periódicos nacionales para Noticias Sin Límite.